¡Cincuéntamelo! Y hoy tenemos a Bolita Elis, el hombre de Santiago de Veraguas, que ya no es de Santiago, sino de todo el país, porque está haciendo un recorrido a nivel nacional, ¿no? Así es, frontera a frontera. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa, iba a decir esa acogida, pero no se iba a escuchar feo? ¿Cómo se ha sentido ese recorrido en un partido donde hay diferentes olas, como toda democracia, no? Hemos visitado, la semana pasada visité toda la provincia de Chiriquí, las comarcas 9, el circuito 12-1, 12-2, 12-3, Puerto de Armuelles, Baco, Progreso, Alange, Bugaba, Boquerón. Hemos hecho un recorrido enorme. Haciendo tú este recorrido, ¿tú no has recibido ningún tipo de amenaza? Dile la boleta, que se quede quieto o lo vamos a meter. Todos los días me amenazan que no puedo llegar a un circuito porque me van a meter preso. Todos los días me llaman que si hablo con tal dirigente me van a meter preso. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Yo ando fortaleciendo, buscando la unidad de mi partido y el fortalecimiento del mismo. ¿Cómo has sentido en ese recorrido? Hay muchas inquietudes, me imagino, gente que ha hablado de los diputados. ¿Qué es lo que se ha sentido? Bueno, hablemos del punto negativo, ¿no? Porque lógico, como todo partido, ¿tú mantienes esa comunicación directa con los diputados? Claro que sí. Yo a todos mis amigos diputados, acuérdate que mi curul fue arrebatada en diciembre del 2014 por el señor Carlos Santana y su garulilla de amiguillos, me la robaron. Y estas personas siguen siendo mis amigos, los diputados de Cambio Democrático, les quiero y les respeto. Aquí no hay, aquí hay falta de comunicación, que es lo que estamos haciendo, porque nadie es quien para juzgar ni ejecutar a nadie. Yo recuerdo el día de las elecciones que nosotros tuvimos allá, que Santana se tuvo que hacer una alianza con el PRD y todo el mundo dice que ahí fue peor que un robo de la FIFA. Dice entonces de que acá para la Comisión de Presupuestos no se unió ni con la gente de su propio partido. Esto en política, ¿cómo se llama? Yo lo único que le digo al maestro, Juan Carlos Varela, no cree en ti, desconfía en ti, ¿por qué no te dejo ser presidente de la Comisión de Presupuestos? Ya, pues sí, izquierda, izquierda, eso. ¿Sería que se pierde la plata? Bueno, para abajo, eso. O que exigen mucho. El presidente Varela, no cree en ti, maestro. Tenemos que seguir trabajando y preguntarle a los diputados actuales, a los dos que están en la Asamblea, quizás los dos, no sé, 15, 20, 30 millones se han llevado en los tiempos que han estado en la Asamblea, y en mi pueblo no hay nada. Nada. Entonces, ¿quién contesta eso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me lo contesta? Y el pueblo tiene derecho a saberlo, ¿dónde se han ido los dineros que ambos diputados han manejado? Bueno, ¿a dónde están la cantidad de botellas que busquen en la Asamblea por nombre? Y si no, yo se los digo, porque a nosotros nos metieron presos por periodicazos y por anuncios, pero que hagan una auditoría a esos dos diputados de la cantidad de personas que tienen, que cobran y no trabajan. Y el maleante y el loco de Bolita. Bueno. Más claro no puede, esto no fue un cuéntamelo, esto fue una hechadera de cuento grande aquí con Bolita. Así que, con el hombre fuerte del cambio democrático de la provincia de Veraguas, el hombre de Santiago de Veraguas, el gran Bolita, Elis. Vamos contigo, Jaramillo de Rueda, la bella pati. Esto fue Cuéntamelo. Gracias.